¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú La que me pertenece, entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo para que tú me quieras? Debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú me quieras Haré lo que tú me quieras Por tu amor Eres tú La que me pertenece, entiéndelo Y dime lo que tú me quieras ¿Qué haré yo para que tú me quieras? Debajo las estrellas y el sol ¿Qué haré yo para que tú me quieras? Haré lo que tú me quieras Haré lo que tú me quieras Por tu amor ¡Oh, no! ¿Qué haré yo para que tú leesAP? ¿Qué haré yo para que tú me digas